Central Termoeléctrica Punta Catalina presenta, APP Costa Caribe del Banco Popular presenta, Orange presenta. 111 votos obtuvo la candidata Emeline Valdera, mientras que Cristina Liriano, 87. Con lágrimas en sus ojos recibió su victoria la candidata Emeline Valdera ante el anuncio de que es la nueva presidenta de Acroarte. Yo quiero, wow, esto es muy difícil, pero quiero agradecer a todos los acroartistas. Decía, decía mi colega inmaculada que esto era más que un sueño, o sea, esto era un gran deseo de muchos años. Y ha sido una jornada muy fuerte, hemos tenido que luchar contra todo, pero aquí estamos. Y yo creo que ha sido la lucha y ha ganado en este caso la democracia, ha ganado Acroarte, ha ganado cada uno de los acroartistas. Así que yo estoy súper feliz, estas lágrimas son de la emoción. Y yo invito a todos los acroartistas que vengan a Acroarte, que juntos vamos a hacer esa gestión de inclusión que hemos prometido durante todo este tiempo. No solo son palabras de campaña, sino que es una realidad. Garantizamos que cada votante, activo o pasivo, su boleta estuviera ahí, su nombre estuviera ahí. Y aseguramos además que la lista llegara a tiempo y nos hemos comportado como una institución que vale la pena defender y mantener. Valdera llevó la delantera en las filiales de Santiago y Nueva York. En Miami ganó Isidro Barros, el candidato que representaba a Cristina, mientras que en Santo Domingo la contienda estuvo 51, Emeline, y 49, Cristina. Tres votos en blanco. Lo primero que hay que hacer es unificar a la membresía. Creo que es el gran trabajo nuestro. Acroarte no es de dos o tres, es de todos. Y en ese sentido vamos a trabajar, a hacer que realmente todos nos sintamos representados. De su lado, la candidata Cristina Liriano confesó ante nuestras cámaras luminarias TV que los resultados han sido una sorpresa. Sí, sí, en un modo han sido una sorpresa. Pero nada, somos acroarte, ahora todo, a seguir trabajando por el gremio, porque como yo decía antes, soy una persona gremialista. Seguir trabajando por la institución y por el gremio. Aceptó la victoria de Emeline y a pesar del fallo emitido la tarde del viernes por la jueza Priscila Martínez Dineo de que los pasivos del gremio podrían votar y la premura del proceso, aunque acroarte no había recibido la notificación legal, reconoció que todo se manejó de manera lícita. Yo entiendo que fue todo legal, yo entiendo que fue todo legal, perfecto, para adelante, para adelante. Sí, pero claro, 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 para adelante. Por eso defendimos su derecho y nos solidarizamos con ellos. Creo que es un pasivo importante, es un activo importante que tiene acroarte y no podemos dejarlo de lado. Gente tan valiosa que ha venido hoy a votar, yo creo que ellos deben mantenerse ahí, siendo también un soporte de la institución. En tanto que el presidente de la Comisión Electoral, José Tejada Gómez, hizo un llamado para apoyar al nuevo equipo de trabajo. El desafío que tenemos ahora es apoyar a los nuevos directivos y que ellos también entiendan que tienen que recabar ese apoyo. Es un gran desafío hoy. Emelyn Valdera dirigirá los caminos de la Asociación de Coronistas de Arte a Acroarte por los próximos dos años. Somos Luminarias TV.com Central Termoeléctrica Punta Catalina presentó APP Costa Caribe del Banco Popular presentó Orange presentó